¿Y cómo le parece, tía? Ay, para eso me sacaste del hotel, mijo. No me parece bien. ¿Cómo que para eso, tía? Si no se supone que a eso venimos a Francia, pues... Pues no está alegre, no está alegre, mijo. A pasear, a conocer los lugares, tía. Yo pensé que iba a ser alegre, que iba a haber ahí fiestas, bandas, no sé. Pero mira, ahí no hay nada que hacer aquí. Mira, tía, para empezar, esto es uno de los monumentos más importantes de París, tía. El Arco del Triunfo, o sea, no estamos en cualquier lugar, tía. No, si tú lo dices. Mira, tía, mire que ya me di cuenta que usted está en su casa, está enojada. Está en el hotel, está enojada. Ese es el problema, tía, en vez de estar disfrutando. No, mijo, mejor vamos ya, mejor vamos a comer. ¿Sabes qué? Ya me dio hambre. ¿Me va a invitar? No, tú me vas a invitar, vamos, porque a mí la comida de Arantes me encanta, ya tú sabes. Yo le digo, pues, sí, aquí. Vámonos, mijo.